Adá, yo anticipé que iba a hablar del medio ambiente, algunos se preguntan, ¿de qué? Dice el señor Eduardo Sartelli, ¿cómo te va? Eduardo, buen día. Gracias, me da muy bien. Bien, bien, todo muy bien. Hay algunos que ya están preparando su huertita y que tienen todo listo, se sentaron para escucharte hablar del medio ambiente. Ya sabemos que hay masoquistas ahí en todo el mundo, como tus palabras puruelas. Sí, es una de las inquietudes de alguno de los oyentes que me llegó esta semana, la izquierda y el medio ambiente. No tengo que ser, digamos, cumplir ahora esta nueva dinámica. Y claro. Pero es el compañero de la marrón de... Pará, 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 que te estamos perdiendo. Pará, 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 pará. Porque yo creo que puede haber un suicidio en masa, ¿eh? Por favor. A ver si te podés ubicar ahí para que la Bodhisatt nos permita generar este encuentro de lunes. Ahí se habla, ahí se escucha bien. Ahí se escucha mejor, sí, sí, sí. Bien, quería mandarle un saludo A los compañeros de la lista Ustedes dicen que Una Eh No, no, no Compañeros de la lista marrón Y después se entrecortó todo Malísimo esto Nos está Vamos a hacer una cosa Te volvemos a llamar Cortemos y volvemos a Hacer contacto con Eduardo Sartelli Eh No, porque si no, ¿sabes qué? Nos van a No, porque si no, ¿sabes qué? Nos van a venir a buscar Todos los miembros del grupo Y la Sartelli por el mango, ¿viste? Hoy lo tenemos Lo tenemos Claro, es enviado especial ¿A dónde está? Yo quería saber ¿Dónde estaba? Yo creo que está en La Plata Ah, puede ser Creo que está en La Plata No quisiera Someterme a un Error de la geolocalización Sí Pero Parece que está Está llevando Las semillas a La Plata Ah, bueno, puede ser Algo va germinal Como dijo Vamos a hablar del medio ambiente Por ahí yo Imagino que viene por ese lado ¿Vos decís que viene por ahí la cosa? No, no, no No viene por otro lado Pero No queremos adelantarnos ¿Sí? Ahí estaba su saludo A La Lista Marrón De los chicos Que nos piden ahí ¿Tenemos contacto de vuelta? A ver, Eduardo Ahí, ¿cómo estamos? Ahora estamos Bien Ahora estamos A ver, estamos mejor Hola Hola, sí Y yo te escucho perfecto A ver Perfecto ¿Avanzamos? Dale nomás Bueno, repetimos entonces los saludos Para los compañeros de La Rista Marrón Que nos escuchan Todos los días Ya digo que, bueno No me hago cargo del masoquismo ajeno Yo, si quieren que los salude Los saludo Bien, muy bien Muy bien Un saludo para los compañeros Bien Izquierda y medio ambiente Medio ambiente Problemas ecológicos Etcétera, etcétera Un poco la consulta La planteo era ¿Por qué la izquierda no se ocupa de esas cosas? O se ocupa De manera No de todo el gusto Del compañero que mandó la inquietud Yo diría dos cosas Primero Hay una cierta confusión en el marxismo En relación a El tema del medio ambiente Y una noción Que en los últimos años Ha caído en desgracia Que es la noción de progreso Y después hay una serie de Problemas que tienen que ver Con la forma en que la izquierda En particular argentina Que la que conocemos Asume estos temas Se puso siempre a Marx De algo llamado así como Prometeanismo La idea de que La humanidad es como una especie De prometeo Que, digamos Le roba a los dioses A la naturaleza A la riqueza Y lo usa en beneficio propio Es decir Como si Marx tuviera Una concepción De la relación Del ser humano Con la naturaleza Más bien caníbal Es decir Desprovisto De todo respeto Por la naturaleza Y esa idea Y esa idea Tiene que ver Con que se supone Que Marx Era un ferviente Defensor De la idea Del progreso Lo cual es cierto Para Marx La idea del progreso Era una idea central Y buena parte De la ecología Tiende O del ecologismo Tiende a desconfiar De la idea del progreso En otras cosas Porque asimila Progreso capitalista Con progreso en general Y obviamente Cuando uno ve Lo que el capitalismo Le hace a la naturaleza No quisiera Más progreso Digamos Pero Eso no quiere decir Que no haya Otra forma De progreso De hecho Marx Sostenía Que el ser humano Debía dominar La naturaleza Conociendo Las leyes Y respetando Las leyes De la naturaleza Es decir Ese dominio Tiene que ser entendido Como Una concepción En la cual La humanidad Entra en una relación Con la naturaleza Que sea Como diríamos hoy Sustentable Lo que no Quiere decir Que aceptemos El ecologismo ingenuo Es decir Salven las ballenas Y que la gente Se mola de hambre Y ese tipo De tonterías Ahí Esa idea Abunda mucho Una idea Que no mide Las consecuencias Más allá Del fenómeno Inmediato Y parte De una serie De ideas falsas Yo voy a Seguramente Decepcionar A mucha gente Cuando diga esto Pero Yo no estoy De acuerdo Con la pesca Con devolución Es decir Yo voy a pescar Para comerme el pescado No para devolverlo Si fuera para devolverlo No voy Para hacer sufrir Un bicho Sin ninguna necesidad No Lo tuyo No es pesca deportiva No La pesca No es un deporte Empecemos por ahí Pero La pesca Es una actividad Natural Digamos Del ser humano Desde que existe Que tiene que ver Con procurarse Alimentos para comer Obviamente Tiene además Un elemento Divertido Un elemento Pacentero Pero Pero La pesca Es eso Y los seres humanos Comen Los seres humanos Digamos Tienen que matar Animales para comer Tienen que matar Plantas para comer La idea De que los seres humanos Pueden pasar Por el planeta Tierra A la fin Que el planeta Tierra Se des cuenta Es absurdo Es una estupidez Buena parte De un ecologismo Ingenuo Tiende a creer Que La ecología Consiste En que los seres humanos No alteren El medio ambiente Eso no existe Es una visión Romántica A histórica De lo que es El medio ambiente Que vive Alterándose Todo el tiempo Con O sin El ser humano Y además Es una idea Absurda El ser humano Podría existir Sin existir Es decir Lo mejor Que le podría pasar Al planeta Tierra Es Lo mejor Que le podría pasar Al planeta Tierra Es Como se llama Ese Que el sistema No existe Es una cosa Bastante absurda Obviamente Con ese ecologismo Yo no tengo nada Que ver Ni ningún marxista Serio Lamentablemente Es el ecologismo Que Como saben Que hace Furor Y se conocieron Un montón De cosas Sí No, no, no Es que yo pensaba Entre otras cosas Que hay definitivamente Una Un marketing De la ecología Que pone Esa ingenuidad De la que vos Haces mención Pero que no No quiere dar Reconocer Que tiene que aparecer O sea Que tienen que Hacer ver Esa historia Porque hay una Destrucción De la ecología Porque hay una Destrucción Del medio ambiente De aquellos Que pregonan En el marketing Ecológico Sí Hay toda una Burguesía Ecológica No nos olvidemos De eso Nada de acá De lo que sucede Acá Tiene que ver Con el mundo De los ecologistas Ingenuos Pongamos el tema De la soja Transgénica Hay un enorme Macanazo En torno a la soja Transgénica Y los alimentos Transgénicos Todos los alimentos Que nos alimentan Valga la redundancia Han sufrido A lo largo De la historia De la humanidad Manipulaciones Genéticas De todo tipo La diferencia Con las manipulaciones Genéticas De esta última etapa Es el grado De conciencia Y de control Que se tiene Sobre eso Pero desde que El ser humano Es el humano Y ha domesticado Plantas y animales Ha vivido Cambiando la composición Genética De esas plantas Y animales Bajo el mecanismo De selección elemental Porque es un perro Con cierta característica Lo que pasa con otro Etcétera Lo mismo con los animales No existe Una naturaleza Que es pura En abstracción Del ser humano Eso no existe Y por lo tanto ¿Quiénes se quejan De los alimentos Transgénicos? En general Se quejan Los agricultores Que van a ser Desplazados Por la mayor eficiencia De los productores Con soja Con semillas Mejores Que otras El gran lobby Contra los transgénicos Por ejemplo De la soja argentina Lo hacen Los agricultores franceses ¿Y qué son Los agricultores franceses? Pobres Campesinos Muertos No, no Son burgueses Cuya capacidad De competencia Con la agricultura Argentina Es nula Y por lo tanto Inventan El misterio De los transgénicos Cuando no es más Que es ciencia pura Obviamente Es ciencia En manos De empresas Capitalistas Con lo cual Siempre Hay que mantener Un control Siempre hay que Desconfiar Y en el momento Que se pueda Hay que expropiar Es decir Pero Te haría Confundir La ciencia En manos burguesas Es decir El efecto De las manos burguesas Sobre la ciencia Con la ciencia misma Es un disparate Si nosotros Tuviéramos que alimentar A la humanidad Con los métodos productivos Previos Por ejemplo A la revolución verde De los años 60 Sembrando macetas En el balcón Tendríamos que decidir Que liquidamos A 2.000 o 3.000 millones De personas en el mundo Que no podrían Que no podrían subsistir Porque Los alimentos No había No había La tierra Abasto Para producir Tanto alimento Con una tecnología Atrasada Ni hablar del precio Si todo el mundo Es lindo Comprar cosas Organizadas A pagarlas Entonces Hay mucha 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 Ficción Mucha mística En relación a eso Lo mismo Con respecto Por ejemplo A la minería A cielo abierto Que En Argentina Genera mucho problema Hola Si, si Te escucho Perfecto No me quiero meter Para no complicar La comunicación Y voy leyendo Así Algunos datos Que Van tirando Los oyentes Que ahora Te los voy a ir Filtrando Como una suerte De frontón Continuo con este asunto Las protestas Sobre la minería A cielo abierto Pareciera Olvidar Que existe Que la minería Digamos Por excavación Es tan sucia Como la otra Incluso más Y que las condiciones De trabajo De los trabajadores En una y otra Son infinitamente Mejor a cielo abierto Que las otras Lo que hay que asumir Es uno ¿Necesitamos minería O no necesitamos minería? Por lo tanto Alguna transformación Del medio ambiente Es verdad Segundo ¿Tiene que manejarse Así como se maneja ahora En manos capitalistas? Ah no Pero esa es otra discusión ¿De qué estamos hablando? Acá justo tengo Acá justo tengo A Rodrigo Que me dice Barrick Gold Bajo control Obrero Usando la misma Lógica extractiva ¿Va? A ver Otra vez Hay toda una discusión Sobre el tema Del extractivismo Esto nos va a llevar Vamos a tener que hablar Varias veces Sobre esto Digamos La minería Es extracción Lo que tenemos que decir Es si queremos minería O no queremos minería Suponete que viviéramos En una sociedad socialista Que donde la ciencia Ya estuviera liberada Del capitalismo ¿Sí? Bien Esa sociedad Dejaría de necesitar metal Si esa sociedad Necesita metal ¿De dónde lo va a sacar? ¿Y cómo se saca ese metal Si no es extrayéndolo? Entonces Estamos confundiendo Y acá es donde Y acá es un río revuelto Donde pescan muchos sinvergüenzas Estamos confundiendo El manejo capitalista De la ciencia y de la técnica Con la ciencia y la técnica Y en una sociedad socialista Vamos a necesitar metal Vamos a tener que tener minería Vamos a tener que agujerear En algún lado Vamos a tener que demoler Montañas enteras Sí, va a haber que hacerlo Salvo que alguien me diga Que podemos prescindir de metal Y si podemos prescindir de metal Yo no tengo ningún problema Pero la idea De que podemos habitar El planeta Tierra Sin gestar Ninguna modificación Del planeta Es una idea absurda Otra cosa es si discutimos El capital Obviamente A las empresas capitalistas Como a todo Cuando llegue el momento De construir otra sociedad Yo creo Espero que sea más pronto Que tarde Vamos a expropiarlas Y las vamos a manejar Con otros criterios Pero la minería Es la minería La técnica Es la técnica Y las necesidades humanas Son necesidades humanas Eso no se va a cancelar Ni se va a modificar Mágicamente Por una cuestión Política Porque hayamos llegado A una sociedad De otro tipo Y está claro Que no vamos a tener Las inequidades De Lexington Valdés Ni Ni las porquerías De la barrigol Pero Vamos a tener minería También Y esa minería Tiene consecuencias Al metal Se lo trata De determinada manera Se lo trata Con ciertos productos O productos contaminan Pero eso Sigue estando Por más que cambie Su forma social Entonces hay un ecologismo Ingenuo Y vos fíjate Que acá viene El tema de la izquierda La izquierda En vez de educar A la gente En relación a estas cosas En vez de decir El problema No es la minería El problema es la barrigol Es decir El problema es El capitalismo La izquierda Aprovecha Este tipo de cosas De una manera Si vos querés Demagógica Ahí tenés el caso Entre el río De las pasteras ¿Precisa papel o no Precisa papel? Bueno, entonces En algún lado Tendré que Pastra de papel Toda la discusión Es en dónde Cómo Cuándo Quién Se lleva las ganancias Y para qué Y qué es lo que deja Pero después Papel Se tiene que hacer Se tiene que hacer Ahora Digamos Vos ves La discusión Ecológica En torno a eso Te perdimos Vos ves la discusión Ecológica En torno al tema De las pasteras ¿Sí? Acá estoy Sí Vos ves la discusión Ecológica En torno a las pasteras ¿Y qué? Y entonces Veo mucha demagogia Mucha demagogia En torno a esto Demagogia Que no se hubiera planteado Si las pasteras Hubieran estado Del lado argentino ¿Por qué? Porque ¿De qué se quejan Las comodidades Como Colón Y el rey Obviamente De la posibilidad De contaminación Yo estoy de acuerdo Con que se quejen Con eso Y vamos a protestar Todo lo que les prohibir Ahora Si estuvieran Del lado argentino La discusión Se planteó De manera distinta Porque hubiera Un montón de gente Y hubiera salido A protestar Y hubiera dicho Che yo necesito Trabajo Y entonces El problema Ecológico Entonces No puede ser Planteado Como un problema Del medio ambiente Sino que un problema De la sociedad humana Y de su forma social A ver Pero supone Que la En eso En ese análisis De una De una sociedad Planteada Bajo Otra organización No implica La desaparición De las acciones Actuales Ya sea El tema De la pastera Para la creación De papel El tema De la minería Y demás Sino la manera En la que se haga Y la hipótesis De que la ciencia Intervenga Incluso para encontrar Opciones O para reutilizar Aquello que ya Una vez se generó Estoy pensando El tema El tema De los metales La reconvención De esos metales Para su reutilización Ahí interviene La ciencia Y genera Obviamente Una disminución De la explotación De la minería Exactamente Exactamente Vamos a dar un ejemplo Que le va a molestar Más todavía A muchos oyentes Están muchos Muy molestos El tema Del glifosato La mayor parte De la gente Habla de Las maldades Del glifosato El cáncer Que esto Que lo otro Bueno La magnitud En la que se usa El glifomundo Tendría que Si produjera Los efectos Que se dice Que producen Tendría que Mostrar Una curva De cáncer Que se eleva Exponencialmente De la manera Furiosa En el caso Argentina Teníamos todos Enfernos de cáncer Se habla Muy livianamente Del asunto Por ejemplo Se olvida Que la agricultura Anterior A la agricultura Que usa el glifosato A la hacienda directa Y al round out ready Esa agricultura Era mucho más Contaminante Que la actual Esa agricultura Era una agricultura Que usaba Cuatro Plagricidas Herbicidas Etc Etc Que eran Los cuatro Más contaminantes Que el glifosato Solo Y entonces Se hace la apología De la agricultura Tradicional Como si la agricultura Tradicional Fuera Una maravilla Conservacionista Cuando en realidad La pampa Iba camino A desaparecer Esta es la primera Vez En la historia De la pampa Que una generación Le va a dejar A la otra Una tierra Mejor que la que encontró La pampa argentina Iba camino A su desecación Producto de Decenas y decenas De años De herbicidas Y plagicidas Del peor tipo Y cuatro De sus principales Pedicidas Y herbicidas Son reemplazados Por el glifosato Que es Es eso El glifosato Solo Menos contaminante Que los anteriores Y los otros cuatro Cuatro tomados Individualmente Correcto Para los talibanes Que tengo del otro lado Que están escuchando No está diciendo Que el glifosato No sea contaminante Sino que es menos Contaminante Que los anteriores Y esa Y esa actividad Científica Podría generar Uno superador Al glifosato Y no por eso Que deje de ser Recontra contaminante Te voy a decir Algo todavía peor Para que se enojen Más todavía Si no fuera Por el glifosato La siembra Redirecta Y la soja Transgénica La Argentina Hubiera desaparecido Ya La Argentina Hubiera desaparecido Ya Si este país Todavía se mantiene En pie Y gracias a eso Hay que Entender Los problemas Fuera de ese Ecologismo romántico Vulgar Ecologismo romántico Vulgar Sobre el cual Se montan Todos los Ahora Esperá Ahora Vos hablas de Vos Si Se montan Capitalistas Atrasados Que no pueden competir Y Buscan Dar marcha A toda La La Rueca De la Historia Quien se queja De Monsanto Y se queja A los chacaleros Y claro Porque los chacaleros Son un negocio Muy chico Frente a semejante Maquinaria No se pueden sostener Y se van a fundir Ahora Está bien No está mal Que se fundan Los chacaleros Está bien Que se fundan Todos Son una manga De burgueses Parásitos No son Campesinos Muertos de hambre ¿Dónde Viste un Campesino Que anda En 4x4 Son una manga De burgueses Parásitos Porque son un atraso Para la humanidad Ahora vos me decís Vos querés el triunfo De los grandes capitalistas No, yo quiero El triunfo del socialismo En algún momento Vamos a expropiarlos A todos Y preferiría Que el capital Haga su trabajo Porque a los chacaleros Los está expropiando El capital No el socialismo Y cuando el capital Haya expropiado Un montón De pequeños capitales La lucha De clase Va a ser más fácil Es más fácil Estropiar a 5 Que estropiar a millones ¿Cuál es el problema De la revolución rusa? El problema de la revolución rusa Es que Lenin Se enfrenta A 60 millones De campesinos ¿Y qué son 60 millones De campesinos? A los cuales la revolución Le da la tierra Son 60 millones De propietarios Son 60 millones De burgueses De ahí Uno explica El estalinismo El fracaso de la revolución Y un montón de cosas Ahora Existe una leyenda Completamente romántica E ingenua Sobre los chacareros Como si fueran Campesinos Pobres Muertos de hambre Bueno El que dice eso No sabe nada De la historia argentina Y si quiere saber Pregúnteme Y yo le contesto Pero Buena parte De la crítica A los grandes capitalistas No son De socialistas Sino de pequeños capitalistas Y buena parte De la actividad Con el glifosato Ha generado Y obviamente Genera una fumigación En un montón De personas Que están cercanas A esos espacios Digo Entiendo que En esta lógica Que vos planteas En manos del capitalismo No hay interés Por esa gente Y el socialismo Podría utilizarlo Sin fumigar A la gente Claro Pero ese es un problema Completamente menor Si vos imaginas Que el problema Es Que fumigan A poblaciones cercanas Esa es una cuestión Casi policial Hasta el capitalismo Prohíbe eso Ese no es el problema Porque además Si yo te tiro encima Cualquier sustancia En exceso Eso te va a generar Problemas Si te tiro Tres toneladas de azúcar Te va a morir Aplastado Está claro Eso es una tontería No es ese problema Ese es un problema Que si ese es Todo el problema Se resuelve policialmente Es decir Que la policía Después lo controle Donde están fumigando Y meta presa A los tipos Que fumigan A cualquier lado Eso es elemental Es obvio Si todo el problema Fuera ese Pero no haría falta nada Haría falta un comisario El problema Mucho más grave Que ese El problema es El manejo capitalista De la ciencia Y de la técnica Y que los resultados De esa ciencia Y de la técnica Van a favor del capital Y en contra De los trabajadores Alguien me dice El cannabis produce Más celulosa Que cualquier bosque Pero Puede ser Espera, espera El cannabis Produce más celulosa Que cualquier bosque Dado a sus tiempos De crecimiento Sería ideal Que el papel Provenga de pasta De celulosa canábica Pero bueno Todos sabemos Que eso Nunca sucederá Seguramente Mira Seguramente En el socialismo Se usaría mucho menos Papel Y por lo tanto No sé Si sería falta Planta Planta de marihuana No lo sé Hay un montón De cosas Que una sociedad Que gaste Los recursos De manera más eficiente Y de forma más científica Mejoraría normalmente Te doy el siguiente ejemplo ¿Cuánto sale Una tablet Producida A escala A gran escala Para Tres o cuatro millones De alumnos De la Argentina Y sale Chauchipalito Sale Chauchipalito De seguro Que el Estado Los pagaría 500 pesos Bueno Dale una tablet A cada uno Con los programas Y los manuales Y los libros cargados Todos ahí adentro Y no tenés que imprimir Tres millones de libros Y por lo tanto No tenés que liquidar Bosques enteros El socialismo En la medida en que Puede manejar De manera más racional Los recursos Porque no los maneja A través de la irracionalidad De la ganancia Sino a través De la racionalidad De los intereses Humanos generales Seguramente Va a ser una sociedad Mucho más Adaptada Mucho más Amigable Mucho más Ecológicamente Sustentable Pero lo que no tenemos Que aceptar De ninguna manera Y tenemos que censurar Los partidos de izquierda Que se montan En este tipo de demagogia No tenemos que aceptar De ninguna manera Sumarnos a la campaña Irracionalista Anticientífica Antitecnológica Que nos junta Con los protestantes Norteamericanos Con los evangelistas Norteamericanos Con la defensa Del creacionismo Y sobre todas las cosas Nos coloca En el carro De burgueses Que defiende Sus intereses A través de ese irracionalismo Colocarse dentro Del campo De los chacareros No es colocarse Dentro del campo Del socialismo Es colocarse dentro Del campo De la burguesía Del capital Y encima Del peor capital Del capital Más ineficiente Más miserable Más sinvergüenza Obviamente Alguien va a decir Pues a Arteli defiende Las grandes Yo las grandes Arteli las pienso Expropiar Pero no me voy a No las voy a expropiar Para beneficiar A cuatro Burgueses Miserables Las voy a expropiar En nombre Del socialismo Me parece Me parece que El problema De la izquierda Argentina Es que pierde De vista En su agitación Inmediata El problema De la agitación Socialista Es decir No se procede Como socialista Y se termina Siempre Defendiendo Al pequeño capital Al capital Atrasado De esta manera Termina siendo Siempre peronista Bueno Si faltaba Algo Para cerrar Este bloque En el que Te digo Ardieron Los teléfonos Mucha gente Que mandó Un mensaje 4094 7100 En algunos casos Mensajes de Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Por eso No intervienen En otros Ponen data Y ahí Cuando ponen data Lo quiero sumar Hay uno Que mandó Un mensaje De audio A ver si Lo podemos Escuchar Un cachitito Porque Antes de que Salgamos Del bloque Yo en muchas cosas Estoy de acuerdo Con este señor Pero bueno Hay cosas Por ejemplo Que los argentinos Están haciendo bien No de ahora Hace ya 30 años Todo lo que es La agricultura Biodinámica Para mi Es algo muy serio Y la cual No se le da importancia Pero bueno Habría que informarse De lo que está relacionado Con biodinámica Ahí estaba Héctor Que planteaba esto De la biodinámica Le voy a Dejar a los A los oyentes Dos recomendaciones La primera Un libro Que se llama La ecología de Marx De un autor Norteamericano Se consigue Difícilmente En castellano También está En inglés Pero en castellano Se puede conseguir Se llama La ecología De Marx Ahí es donde Van a ver Como el problema Ecológico En el marxismo Es más complejo Que estamos En contra De las pateras Punto uno Punto dos Les recomiendo De nuestra editorial El biólogo dialéctico De uno de los mayores Biólogos Del siglo XX Richard Lewontin Y uno de los Pioneros de la ecología De izquierda Richard Levins Levins murió Ya que pasado Comienzo de año Levantin todavía está vivo Repetime Mío acerca de esta discusión Acerca de la dialéctica La naturaleza La ecología Y ahí hay la discusión Importante Acerca de Un montón De problemas Como los que Hemos estado Discutiendo Desde una postura No ingenua Por parte De dos científicos De primer nivel Que además Son marxistas Álvaro dice Hoy las bibliotecas De Estados Unidos Que tienen Muchos más libros Que las argentinas Están desbastadas Tendrían que poner Un ejército De escaneadores Para pasar los libros A digital Y colgarlos online Y se acabó El rollo de papel Sí Pero no nos olvidamos También de otro tipo De cosas Hay muchas cosas Que no se pueden escanear Hay muchas cosas Que hay que guardar Como está Es decir No bueno Guardar Como está Obvio No vamos a tirar Lo que ya está impreso No, no Pero además Hay muchas cosas Que no se puede escanear Y que no Tampoco tiene mucho sentido ¿Sí? Cosa que le interesan A otro tipo Pero lo que es cierto Es que como dice Álvaro Hay muchas cosas Que se pueden hacer Para tener Una economía Más sustentable Eso no hay duda Lo que insisto Es esto No entremos En la ingenuidad De que podemos Tener una ecología Que Como punto de partida Elimina al ser humano Yo estoy de acuerdo Con Lucho Avilés Es que te cité ya A ver Ahí me estoy agarrando fuerte Me estoy agarrando muy fuerte De la mesa Lucho ¿Verdad que hubo aceptado? Sí Avilés Avilés El señor Chuma Digamos El padre De Rial Sí señor El inventor De Chumería Mira Hace poco Hubo una polémica Porque Garfunkel Y Iván Uchi Habían ido A África Ah sí sí A matar León Y qué sé Y se acaban fotos O sea Es la cosa más degenerada Y estúpida Que se puede hacer Digamos Si esas fotos Te indignan Está bien Y si no te indignan Ni siquiera sos socialista Porque La idea de depredar Asesinar Matar Por el simple hecho De matar Y después como un estúpido Sacarte una foto Arriba De un dicho Que además No tiene forma De hacerte nada Digamos Cazar a un vito De ese tipo A balazos A 400 metros de distancia No tiene la menor Digamos Si vos me dijeras Que te metieron Adentro de un circo romano Con un cuchillo Y un león Valle y pase Pero Es un asesinato impune Ahora Poco tiempo después A Lucho Avilés Le sacaron Digamos Una nota Queriendo meterlo En el mismo balurdo Con él Con una foto Habiendo cazado un jabalí Y qué declaró Lucho Yo jabalí cazo Porque me los como A mí me gusta la carne De jabalí Y voy los cazos Y me los como A mí me pasa lo mismo Con la pesca Llamada deportiva La gente que tiene plata Se gasta fortuna Para ir a sacar Una truchita De 15 centímetros Al sur argentino Y después sacarse La foto devolviéndola Está de ese mismo tipo Después se va a un restaurante Y se come una trucha La paga fortuna Una trucha De 15 centímetros Un pobre infeliz Que la pescó Le pagan dos mangos ¿Sí? Yo Que no tengo fortuna Y me quiero comer Una trucha Yo soy un asesino Si decidimos que No se come más pescado Estoy de acuerdo Bueno, no se come más pescado Pero si se puede comer pescado ¿Por qué me obligás a mí A ir a pescar un dorado Y no comérmelo? Y después poder ir A la pescadería A comprarlo Y comérmelo ¿Cuál es la diferencia? Hablando de millones Sí Sobre todo el tema De la depredación Pasa lo mismo Con el cazón En el mar El cazón Está en riesgo De extinción Pero no está en riesgo De extinción Porque hay un tipo Que con una caña Sacó un cazón Y se lo quiso comer No, obvio, obvio Está en depredación Por los grandes barcos Que con la red Levantan todo lo que levantan Y no importa lo que sea Y entonces Matan toneladas De pescado inútil Y se quedan Con el pescado Que les conviene Pero entonces El problema No son los pescadores Que van a buscarse Un pescado para comer Entonces Todos esos idiotes Es propio de revistas De burgueses Con plata Y con weekend Y nada El pobre pescador De barrio Si vos decís Prohibimos La carne De pescado Bueno Ahí pase Discutiremos otra cosa Pero es absurdo Este ecologismo ridículo Que para mí Lo que sirve Es para alimentar Los negocios De los millonarios Sobre el final Me acaban de pasar La data Que falleció David Rockefeller Este que la lleva Malas También mueren Es así Eso hay que ponerse Contento Hasta ellos Se mueren Eso es tremendo Dicen que cuando Cuando los españoles Invadieron el imperio Inca Los incas Al principio Tenían Estaban muy asustados Porque Digamos Parecía que los tipos No se morían Sí Hasta que parece Que un indígena Mató a uno Y se corrió El reguero Por todos lados Sí Se mueren Se mueren Listo Cambió la historia Esta gente También se muere Bienvenido sea Yo triste No voy a estar Yo lamento Está bien Bueno Señor Eduardo Sartelli Le mando un abrazo Está repicante Esta fue una Fue un bloque Muy picante Yo creo que va a tener Picos de locura Con algunos Que están del otro lado Así que Nos volvemos A reencontrar La semana próxima Vale La semana próxima Y bueno Si hay que meter picante Meteremos picante Sí, sí, sí Vamos a meter picante Un abrazo Chao, chao Sí, sí, sí Vamos a meter picante Un abrazo Chao, chao Sí, sí, sí Vamos a meter picante Un abrazo Chao, chao Sí, sí, sí Vamos a meter picante Un abrazo Chao, chao Sí